Música no tan de solas, por el gorra tus corazones, contigo en el negro escucho el tono, esa alegría de mis pares, nero de ser, nero de ser, nero de ser, nero de ser, sabes que estoy a tus pies, contigo en mi vida, quiero vivir caridad, me ofre me is not, no, que nero de ser, nero de ser, nero de ser, nero de ser, nerdirah, me ofre me is not, no, que nero de ser, nero, nero de ser, nero de ser, And mi amor te juoro visitar their dear lifeu, C des ahora migré yo quiero visitar their little DevOps y tres, Para besarte con tu alma La suerte que me está hecho Plante que ellos no los conjuran Con montaña La suerte que me da Piensa tu vida Para poner su gracia Para que todo lo sabe Que de vida Que de llorar cuando privadas Quiero verte Quiero verte Quiero verte ¿Sabes qué? Están en tus pies Que aquí contigo Sin ti Quiero vivir Quiero estar Quiero beber Porque me can To Your vient Por Entonces Quiero vivir Quiero vivir QuieroICA Quiero intentar Quiero vivir F materials ¿Eso Quiero ir De Quiero 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 ver, saber si me amando, estoy a tus pies Pero no te lo lejos a la felicidad Que de tu amor, tu amor, tu amor, tu amor Tu vida, tu vida, tu vida, tu vida Quiero vivir tranquilidad, lo que me ha dado de vida Pero vivir con tu amor Y hasta mi vida, hoy en la fe, yo aquí siento solo así Quiero que te quedes junto a ti Y hasta mi vida, tu vida, tu vida, tu vida Quiero vivir tranquilidad, lo que me ha dado de vida Pero vivir con tu amor Y hasta mi vida, hoy en la fe, yo aquí siento solo así Quiero que te quedes junto a ti Y hasta mi vida, tu vida, tu vida, tu vida deadna Haba Haba toda la vida Haba 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 Gracias.